Música Amigos, bienvenidos al estudio de Democracia 2012. Ya estamos listos para ofrecerles todos los detalles de la elección presidencial de este 7 de octubre. El domingo desde las 5 de la mañana estaremos contándoles cómo amanece Venezuela, en este día en el que casi 19 millones de venezolanos deciden quién será electo presidente de la República. Democracia 2012, un gran despliegue técnico y humano que dará cobertura en todo el territorio nacional. Democracia 2012, minuto a minuto, la más completa información. Se unen a Democracia 2012 nuestros canales aliados en cada rincón del país. También tendremos información de primera mano sobre el proceso de votación de los venezolanos en el exterior. Democracia 2012 es nuestro operativo para ustedes, protagonistas de esta elección presidencial. Democracia 2012. Siga con nosotros esta elección presidencial no solo en las pantallas sino también en las redes sociales. Arroba Noticiero VV con el hashtag Democracia 2012. En las páginas de noticierobenevision.net encontrará toda la información de Democracia 2012 con nuestra señal en vivo. Es un día de emoción ciudadana, una jornada en la que estamos invitados a participar todos. Hacerlo nos dará la satisfacción de haber cumplido con nosotros, de haber cumplido con el país. Estaremos acompañándoles durante todo el día y cuando se conozcan los resultados oficiales, ustedes verán en esta pantalla al presidente de la República para el periodo 2013-2019. Democracia 2012. ¡Gracias!